Hola, buenos días. Me llamo Julia Pietkova y soy asesora internacional de la marca Tuya. Hoy voy a presentaros las uñas con el diseño para St. Valentine's Day. Las vamos a hacer junto con la revista N de Nails Design. Espero que os va a gustar. Voy a empezar trabajando, preparando la uña natural, empujamos la cutícula, separándola de la uña natural, luego limpiamos lo que es eponychium, la cutícula, que se esconde por debajo. Son pieles muertas, pero contienen un parte de grasa. Entonces, antes de empezar un esculpido de uñas, siempre tenemos que limpiar el parte de cutícula bien. Seguimos con preparación de la uña natural, rechirando el brillo. Para rechirar el brillo de la uña natural, vamos limando superficie. Estoy usando la lima azul, esmeril, la lima de esmeril 240. Es la lima muy suave. Así, preparando la uña natural, solo rechiramos brillo, sin bajar volumen, limar la uña demasiado, sin dañar la uña natural y deshidratando. Seguimos con preparación, deshidratando la uña natural. Ahora uso el producto que se llama preparador de la uña artificial, que es deshidratando. secamos un poco, antes de seguir con el siguiente producto, que sea bonder o primer. Para las uñas de acrílico o de gel, podemos usar un bonder, podemos usar igualmente primer. Lo que hace bonder o primer, es desengrasar la uña natural. Ya tenemos la uña preparada, podemos empezar con construcción. Para construcción, vamos a usar acrílico cristal, acrílico de color transparente. El fondo de esta uña es bastante fácil, entonces lo que vamos a hacer es alargamiento con purpurina rosa. Difuminamos por purpurina hacia la uña natural. Y el resto del producto, alargamos, empujamos hacia el borde libre. Construyendo la forma. Construyendo la forma. Ahora lo tenemos. Vamos encapsulando corazoncitos de plata, para encapsularlas aplicamos un poco, una capa muy fina de porcelana transparente y antes de que nos seca aplicamos corazoncitos de plata antes de empezar con construcción voy a poner una capa muy fina de acrílico transparente esta capa nos va fijando las detalles encapsuladas, los corazones para que luego al momento de hacer construcción la decoración encapsulada ya no me mueve más empezamos a construir la uña para construcción de esta uña he escogido porcelana transparente porcelana clia siempre cuando trabajamos un diseño usando porcelana de color es aconsejable acabar el trabajo, acabar la construcción con polvo transparente. Seguimos con la construcción trabajando la zona de cutícula con muy poco de producto arrastrando todo el volumen de producto hacia el centro de la uña es el centro donde vamos a construir punto de más altura, ahora estoy colocando el pinching tool, la pinza de plástico, la pinza de plástico nos aguanta la forma que hemos dado a la uña, para conseguir la forma pipe limamos los laterales de modo un poco inclinado, la forma cuadrada clásica nos da siempre laterales paralelas hacia laterales de la uña natural, la forma pipe nos da laterales de la uña esculpida un poco más estrechitas, un poco más cerradas, así a borde libre de la uña esculpida. Entonces al trabajar, al limar los lados yo inclino la lima un poco, terminamos limado con la lima muy fina, la lima flash que tiene esmeril 300, esta lima realmente ya no nos baja volumen, no cambia la forma, esta lima usamos para eliminar los rayos del limado. Encima de pincel plano voy a mezclar pintura acrílica roja y pintura acrílica blanca. En esta uña ya hemos usado un diseño de corazoncitos, corazoncitos de plata encapsuladas, entonces lo que vamos a pintar son también corazoncitos, de color blanco y rojo. un lado, el otro lado, el otro lado. vamos repitiendo los pasos para difuminar los colores mejor, perfeccionar las líneas y obtener el color más cubriente. un lado, el otro. podemos hacer un corazoncito más, más pequeño. Repetimos los mismos pasos, pasando con la pintura acrílica por segunda vez. así se ve que el difuminar se mejora, lo que es lo cubriente de pintura también queda mejor. Ahora con pincel número 0, pincel muy fino, voy a repetir las líneas de corazón para perfeccionarlas y dar profundidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y el otro seguimos con el otro corazón para dar un poco más de profundidad un poco de sombra voy a repetir los corazones solo de un lado con una línea muy fina más fina posible de color negro voy a añadir un diseño también con líneas muy finas que están muy parecidos a un encaje a una tela primero hacemos los bordes de nuestra tela con las líneas un poco más gruesas y ahora el espacio vamos a arenar con las líneas también en blanco con las líneas más finas posible para hacer las líneas más finas posible y mezclar pintura acrílica con agua más o menos uno a uno esto nos hace pintura acrílica más líquida así podemos aplicar así podemos conseguir las líneas más finas el borde de encaje Vamos a rellenar, acabar un poco con puntita de blanco y ya tenemos la decoración de pintura acrílica hecha. Esperamos un poquito antes de poner brillo, esperamos hasta que pintura acrílica se seca por completo. Cualquier diseño de pintura acrílica siempre hay que sellar con un brillo adecuado, en este caso como hemos hecho la uña de porcelana, el brillo que se usa para porcelana es gel de sellado, gel de brillo que es gel fijador. Para terminar aplicamos acondicionador de cutícula, en este caso acondicionador de cutícula, para pieles secas y ya tenemos nuestro diseño listo. Es un diseño bastante fácil para repetir pero tiene su gracia. Espero que lo podáis usar en vuestro salón con vuestras clientas en vida diaria. ¡Gracias! ¡Gracias!